Ay, 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 esas presentaciones, muchísimas gracias amigos, y felicitaciones a todos los hermanos peruanos en su día de independencia, vamos a las noticias más importantes del momento, aquí en Casita, Perú toma hoy un nuevo rumbo político cuando Alan García Pérez asuma la presidencia de la república por los próximos cinco años, este será el segundo término de gobierno para García, el que muchos ven como su gran desafío personal, luego que su primer...